¿Cuántas horas por día escriba eso? Yo diría, yo escribo 24 horas, porque en realidad puede ser que escriba literalmente escriba 3, escriba 2, escriba 6, depende de cómo venga, pero en realidad estoy todo el día pensando. Yo todo el día la noto y de repente se ocurren las cosas, y a la noche cuando duermo, por ahí me despierto y recuerdo una cosa y la noto. Y uno dirige todo el día, porque terminó, terminó el dirigir y ya está pensando, cuando le dan el plan de rodaje desde el otro día, en las escenas creencias, uno más sonido está pensando, a ver, cómo es, cómo era, si cambia el decorado, cómo era el otro decorado, y si no se acuerda, muy bien, o cómo están, o por lo menos ahora, antes, el decorado, para sentir el olor, para o para recorrerlo, para sentirlo, para sentirlo antes, y llamar, ya me planteo, porque todos dependen de mí. Digamos, hay dos maneras de adaptarme, una que te recomiendo, una que te recomiendo, una de aplicación, una que te recomiendo, una que te recomiendo, una que te recomiendo, y hablamos de la primera vez, la primera vez, ¿qué? Chau. Gracias. 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 Gracias.